Este es el nuevo Centro Comercial Mayorista ACMEN. Aquí la oportunidad para su vida es que estamos en M&M Online. Don Julio es el hombre que le ha dado a Santa Cruz una sorpresa. Lo hicimos hace poco y ahora en la segunda etapa. La fase 1 está consolidada, vendida prácticamente, ¿no? Y estamos arrancando con esta nueva iniciativa que es la fase 2. El crédito es directo con mi persona. La dimensión del puesto es de 2 metros de fondo por 2.30 de frente. El cliente viene y toma la posesión inmediata al dar la cuota inicial de los mil dólares. Y el crédito es a sola firma. Queremos decirles que pronto esto está concluido. Por eso es la facilidad que tenemos también para poder conversarlo y decirles que los tiempos son oportunidades. Estamos nosotros con este propósito de poder lograrlo y ayudarle a toda la familia. Porque esta idea no es solamente para ayudar a una familia que tenga su puesto. No, también le damos la idea de que esa familia que va a tener su propio puesto genere más ingresos, genere más trabajo. Estaríamos hablando de los operarios del mismo taller donde ellos confeccionan. ¡Qué hermoso! En esta etapa, ¿qué tipo de rubro se va a manejar? Todas las ventas en este mercado es por mayor. Es un mercado mayorista, centro comercial mayorista. Y se maneja el tema de juguetes por mayor, ropa por mayor, zapatos por mayor y ferretería por mayor. Dígame, ¿va a estar abierto todos los días o solo tienen marcado los días de feria? Lo bonito de esto es que somos una asociación privada, que no estamos adjudicados a la federación y podemos vender todos los días o los días de feria. Tenemos el poder de decisión propia, aparte de que es un terreno privado también. Prácticamente en unos dos meses y medio ya estaríamos atendiendo todos los gremiales que ya han comprado, incluso en esta misma fase 1 y 2. Claro, las facilidades que usted está brindando no se da en ninguna parte. Totalmente ideal la zona. La gente tras que viene y ve el lugar, directamente hace la reserva, quiere hacer de una vez el contrato porque es muy cerca de la feria. Y aparte de eso, el modo del contrato, el crédito es tan fácil. No hay intereses, no hay multas, no hay recargo. Eso es muy importante. Si hay algo que he notado en usted, es que no le perdona el tiempo. Lo aprovecha el segundo. Increíble. Por eso es que nuestra gente tiene que ser aplaudida. Un gran empresario que ha pensado en todos los demás. Agradezco a las personas, a los socios que han apostado también por esta inversión que han venido y han visto desde el día uno el proyecto que yo tengo, las dimensiones de los puestos que les han agradado. En este nuevo proyecto, ya que aparte de darle la seguridad de que tenemos la asociación de por medio, yo tengo un documento de transferencia de cada inmueble que se puede mostrar tranquilamente. En cuerpo físico lo tengo. Lo que ustedes quieran se demuestra sobre el contrato. Contamos con seguridad las 24 horas del día. Y también aparte de eso, aparte de querer hacer la losa a futuro o el tinglado a futuro también, cada socio va a poder dejar su mercadería tranquilamente sin que haya la idea o la susceptibilidad de que pueda ser robado o que se pierda cualquier cosa, pues no. Ya están delimetrados todos los puestos también. El crédito es directo a sola firma, sin intereses, sin intermediarios. Es dar la cuota inicial y toma la posesión inmediata. Aquí tiene usted la oportunidad porque será la segunda etapa para toda la gente que es gremial. Y si no lo es, también lo puede hacer.